¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno, continuamos con esos juegos de habilidad, esta vez nivel debutante y tan debutante, son facilísimos, ¿vale? Tanto que esta vez no me guardo el nivel leyenda para otra ocasión, haré bronce, plata, oro y leyenda, ¿vale? Espero igualmente vuestro apoyo, ¿vale? Para continuar con esta serie, que sé que a muchos os importa y bueno, pues os pido eso, ¿no? Todo el apoyo del mundo. Bueno, en el primero de los juegos está separado en dos partes, en el primero lo único que tenéis que hacer es correr, ¿vale? Correr, echáis el joystick derecho hacia adelante para impulsar y soltar el balón, ¿vale? Y correr más. Y en este segundo, pues lo único que tenéis que hacer es correr haciendo zigzag por todas esas, por todos esos banderines y nada, os recomiendo a un jugador rápido y con mucho regate. Es más, ya directamente os recomiendo a Messi para hacer una puntuación como esta que estéis viendo. Esto es en el nivel de bronce, ¿vale? En el nivel de plata os diría que sigue un patrón, ¿vale? Así es que en cuanto pilléis, fijaros al medio, ahora tiramos abajo, ahora tiraremos arriba y luego hacia cualquiera de los dos lados, ¿vale? Arriba o abajo, ¿vale? Para que, bueno, pues nos dé puntos. Quiero decir, antes de que salga el balón ya tenéis que tirar para conseguir una muy buena puntuación. Ya veis que, bueno, en este caso hay dos compañeros que lo han hecho, que están por encima mío, quiero decir, pero tiene los mismos puntos que yo. Lo he intentado un millón de veces y nada, no hay manera de superar esos 6.112 puntos. Yo creo que es el tope. No sé, habría que verlo. Si alguien consigue una puntuación mejor. Bueno, nivel de oro. Bueno, el nivel de oro, si cabe, es más fácil todavía. Simplemente tenéis que meter el balón en esas porterías. No os va a dejar hacerlo con pases chulos ni con historias raras, ¿vale? Simplemente metéis el balón en las porterías con el botón de pase y ya está. En cuanto os venga el balón, le dais directamente contra antes lo hagáis, contra más rápido lo hagáis, más puntos os darán. Y bueno, este es el nivel leyenda. Es algo parecido a la defensa. Fijaros que tenéis dos formas de quitarle el balón. Con segada o pulsando B o círculo, ¿vale? Para quitarle el balón, digamos, al hombre, ¿no? Y bueno, pues si os dais cuenta, 5.600 puntos son los mismos puntos que consigue el primer clasificado. No consigo más. No os recomiendo un defensa. Os recomiendo también a Messi por la velocidad. Un saludito. Chao, 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 chao.